Hola, ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y me encuentro en Bogotá, Colombia. Encuentro en esta ciudad porque hoy por la noche haremos un taller con un grupo de emprendedores colombianos a quienes les vamos a enseñar cómo encontrar su mensaje, cómo encontrar su propósito de vida, por qué están aquí en este planeta, qué problema de la vida han venido a resolver. Mi teoría es que todos estamos aquí para resolver un problema de la vida, un problema que solamente tú y nadie más que tú lo puede resolver. Y si la vida, si el planeta tiene tantos problemas es porque hay personas que han decidido no resolver ese problema. Hay personas que tienen un propósito de vida, quizás lo han encontrado, quizás no, y los que lo han encontrado han decidido no hacer nada con ese propósito, dejarlo para otra vida. Entonces, los problemas de la vida son causados por personas que han decidido no hacer su parte, han decidido no resolver su problema. Es por eso que ayudamos a las personas a encontrar su propósito de vida y las preparamos para resolver ese problema que su propósito de vida resuelve. Les damos las herramientas para que sean unos originadores que creen algo nuevo, que resuelvan esos problemas de la vida. Tú tienes un mensaje muy importante que compartir y es tu deber moral compartirlo con el mundo. Tu mensaje es único, tu mensaje es irrepetible y, como te dije anteriormente, resuelve un problema de la vida. Cuando encuentres tu mensaje y cuando comiences a hacer algo con tu mensaje, es decir, cuando comiences a resolver los problemas que resuelve tu mensaje, vas a comenzar a vivir en propósito, vas a volver a nacer. Hay dos días muy importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre para qué. Te invito a que descubras cuál es tu propósito de vida. Te invito a que ayudes a los demás con ese don, con ese propósito que tú tienes y que cambies el mundo. Si te gustó este video, por favor, comparte. Y más detalles en la descripción de este video. Mi nombre es Elio Laguna y todo lo mejor.